¡Buenas! ¡Hombre! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Suscripción, pero el violinista! ¡Muchas gracias, señor! ¡Exviolinista 13 ahora es un survival! ¡Qué inesperado! ¡Me cago en la cona! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Hostia! ¡Himita a jugar! ¡Sí! ¡Ha dicho el reclus! ¡Ha acordado de mí! ¡Yeah! ¡Muchas, muchas gracias, señor! ¡Joder! ¡Pues toma, mira! ¡Una explosión! ¡Ay, cómo era eso! Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B. ¡Vea! Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B. ¡Venga, vamos a darle una mientras! En lo que viene el señor Angelo. ¡Dami! ¡Simson! ¡No te digo nada, eh! Sí, me vais a reventar, ¿no, cobro? Ahora vas a saber lo que es jugar con esta gente, con los pros. ¡Oh! ¡Tremenda hostia! ¡Oy, oy, oy! ¡No me vas a... ¡Va pisando fuerte, eh! ¡Toma! ¡Tremendo pepinazo! ¡Por amor! ¡Héctor, que raro que no se te haya ocurrido lo de los Hats antes, tío! Porque ya hacía un poco algo. ¡Toma! ¡Un poquito por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, reclus, ven! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Mala onda! ¡Mira cómo es mala onda! ¡Espérate! ¡Es mala onda! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡Se me ha cruzado todo! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Salta pa'l vacío! ¡Uy, un explotido! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Me he comido todas las minas! ¡Estaba rica! ¡Mmm! ¡Vinita! ¡Oico! ¡Y yo me he escalabrao! Bueno, me han escalabrao. ¡No, esto ya vale, ¿no? ¡Es una buzón! ¡Oh, oh! ¡Uy, qué perro! ¡Oh! ¡Quién me ha dado el tiraco, Dani! ¡Qué cabrón! ¡Me estaba intentando matar! ¡Ojo! ¡Ese arma tírala a Dani! ¡Oh! ¡Buah! ¡Tírate, tírate al vacío! ¡Ahí! ¡Pírate ahí! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ha puntuado, eh! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Sí que lo ha contado, sí! ¡Qué perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ha pasado, señor! ¡Qué ha pasado! ¡Te ha gustado este tirito! ¡No! ¡Me ha cazado por toda la espalda, eh! ¡Oh! ¡Qué cabrón, macho! ¡Equina, esquina! ¡El violinista ha estado entrenando, eh! ¡A mí que no! ¡A mí que no! ¡A mí lios no! ¡A mí lios! ¡A mí lios no! ¡No, eh, cabrones! ¡Hostia! ¡Me he suicidado, tú! ¡Aquí, perro! ¡Buen suicidio! ¡Adiós! ¡Me he puesto nervioso! ¡No me he puesto nervioso! ¡No me he puesto nervioso, eh! ¡No me puedo! ¡No! ¡Chaval! ¡No! ¡Chetos! ¡Impresionante! ¡Es que coge eso y ya olvídate! ¡Y con eso ya estás jodidito! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, cabrones! ¡Es todo! ¡Ya voy a encendiar todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se está volviendo! ¡Ya le está dando el arremato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le está dando la neura! ¡Uy! ¡Buah! ¡Patal, eh! ¡Patal! ¡Patalísimo! ¡Patalísimo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Espérate que estoy muy concentrado! ¡Ah! ¡Que me quemo, cabrones! ¡Morid conmigo! ¡Me ha colado, eh! ¡Me ha colado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡Que se va con la llave! ¡La llave de tu corazón, bebé! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Dani ya tiene skin, eh! ¡Dani, el bichito ese! ¡Y me he pillado, Cachu! ¡Joder! ¡A ver, a ver! ¡Los cojones! ¡No! ¡Qué perro el puto que le insta! ¡Agua, toma, toma! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡A ver aquí quién baja, eh! ¡Oh! ¡No! ¡No, cabrones! ¡Morid! ¡Aquí! ¡Un taco, Dani! ¡Un taco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué tía está, ¿sabes lo que he hecho? ¡Madre, un punto me he hecho! ¡Pero qué ha pasado! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Lamentable, Redlu! ¡Lamentable, sí! ¡Estoy, vamos! ¡Estoy helado! ¡Frio no! ¡Helao! ¡Uy! ¡Oye! ¡Uy! ¡Que viene! ¡A ver! ¡Vení, baja! ¡Ajá! ¡No! ¡Pero qué ha hecho con mi llave! ¡La has perdido, güey! ¡No me jodas, men! ¡Estoy loquísimo! ¡Ah! ¡Me jodas! ¡Ah! ¡Se ha abierto, es verdad! ¡Se ha llegado a abrir! ¡A ver, a ver! ¡Estoy rodeado, eh! ¡Estoy rodeadito! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Con ese cabezón de blanco fácil! ¡Qué va! ¡La hitbox es más pequeña! Entonces, me pueden dar el melón y no habría... no habría por qué... o sea, no tendría por qué matarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos aquí los dos! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué inesperado! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Ja, ja, ja! No me lo esperaba, ¿no? ¡Qué bien asaltado el mamón! ¡Adiós, Dani! ¡Ahí! ¡Puto Héctor! ¡Están fallas hoy, eh! ¡A ver! ¡Que me quede con esta movida! ¡Uh! ¡Cómo te has librao! ¡Venga ya! ¡Venga ya los hacks! ¡Oh, tío! ¡Pero qué coño! ¡Oh! ¿Qué haces, perro? ¡Alguien se ha matado ahí, eh! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco, sí! ¡Oh! ¡Vení, vení, vení! ¡Ay! ¡El plátano de la muerte! Lamentable, lamentable. Los mires por donde los mires. ¡Vector, andate! ¡Alba! ¡Pero qué cabrón! ¡Mira qué tiros pega, tío! ¡Qué buen tirito, eh! ¡Sí, sí! ¡Ahí, muy bien! ¡Me he metido entre dos tierras! ¡Dani, reviéntalos a todos! ¡Dame el favor! ¡Ahora, ahora! ¡Oh, no hay balas! ¡No hay balas, no hay balas! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Losión te mata con la piedra! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pero qué desgraciado! ¡Oh! ¡El puto violinista! ¡Qué piña más bien tirada el cabrón! ¡Oh! ¡Joder! Estamos hoy... ¡Más bien tirada, tío! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Rro! ¡Uh! ¡Qué zampadita! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Qué precisión el puto Reclu, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero en qué momento me habéis convertido en Chocapi? ¡Y boom! ¡Se convirtió en Chocapi! ¡Sí, sí! ¡Ya puedes cockear! ¡Ya puedes cockear! ¡No cuela, no! ¡No iba a colar! ¡Oh! ¡Qué buen tiro me ha dado! ¡Dani, reviéntalos! ¡Si dejas apretado, atraviesas esas puertas! ¡Opa! ¡Op! ¡Op! ¡Oh, oh! ¡Viste a no la...! Porque si vas para atrás, la escopeta y el disparo llevas tú. La escopeta y el disparo a la vez, ¿no? Sí, la escopeta y el disparo a la vez subes más alto. Pero no voy a disparar adelante, porque te vas para atrás con el disparo. ¡Adiós! ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué buen tiraco! ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Estoy enfadadísimo! A ver... ¡Opeado! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Árbitro! 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 ¡Vamos ahí, Dani! ¡Le ves a la piedra más que a la nuestra! ¡A ver! ¡Es su segunda partida, coño! ¡Joder! Pues para jugar la segunda partida no está nada mal. No está mal, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¡Hijo de Satanás! ¡Me ha matado con una puta piedra el desgraciado! ¡Corre, Dani! ¡Enganchalo, enganchalo bien enganchado! ¡Enganchado bien enganchado! ¡No, no, no! ¡No! ¡El rival es fuerte, eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cerrarco! Es un cabronazo. ¡Adiós! Esa piña... De a vallito caliente. La buena piña, sí. Ángelo, se está conectado al final. ¡Oh! ¿Cómo se ha liberado el perraco? ¡Suelta eso, suelta eso! ¡Suelta eso, hombre! ¡Hala! ¡Eso ha sido el karma, que te ha castigado! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Cómo has venido por mí, eh! ¡Sí! ¡Ah! Y violenista por mí. Y violenista por ti, sí, sí. ¡Joder! ¡Es mi ángel protector! ¡Toma! ¡Tiraco! ¡Cojones! ¡No! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Uy! ¡Espérate, que me voy! ¡No! ¡Me ha reventado! ¡Me he puesto nervosio! ¡Me pongo nervosio! ¡Dios! ¿Qué dices, men? ¡Te ha gustado, eh! ¡Espérate, que sí que te ha gustado! ¡Toma! ¡Qué piña, chaval! ¡Dani, haya paz y buen rollo, eh! Sí, sí. ¡Hasta que le enganche, viene enganchado! ¡Morris cabrones! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Cómo me la ha colado el cabronazo! ¡Hala! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Mira lo que hay aquí, eh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Jodas, men! ¡Zu, zu, 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 zu! ¡Qué puto asco de tío! ¡Las espaditas de la muerte! ¡Oh! Pero si eso la ha rozado. ¡Toma, toma, toma! ¡Me tenéis hasta los huevos, cabrones! Es que vuela con ese puto asco. Es increíble. Se me va la olla. ¡Uy! Ha habido un pato por ahí cayendo, eh. Lo he visto. ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¿Para qué salto? ¡Para qué salto! ¡Espera, espera, espera un momento! Que tengo aquí un regalito, eh. No. Muy, muy tarde lo he tirado. Espérate. Te voy para allá, eh. Mira, mira. Está jugando el despiste, eh. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Y lo ha conseguido. Sí, te ha despistado, sí. Sí, lo ha conseguido, sí. Sí, te ha despistado, sí. La Virgen Santísima. ¡Baja, baja! ¡No, no, no! No será necesario, hombre. ¡Ojo! ¡Poma! ¡Punto desgraciado! ¡Qué puto desgraciado! A ver, a ver. Esto, esto es para mí, ¿no? No, no. A ver, a ver. Ya ves, se acabó la trompeta. Las clases de trompeta han finalizado. Estoy enfadadísimo. ¡Fuaja! Madre mía. ¡Yuhuu! ¿Qué puntería tiene este hombre, tío? ¡Qué va, qué va! Sí, sí, ya ves tú últimamente lo que hago. ¡Oh, chaval! ¡Qué tiraco! ¡Cuidado con el rayito! ¡El láser Spartan! ¡Mía, chaval! ¡Uy, vito! ¡Despacito nos está dando los violinistas! ¡Mis cabrones! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perro! Estoy enfadadísimo. Creo que ha ganado los violinistas, ¿eh? Seguramente, sí. Sí, sí. ¡Uf! ¡Árbitro! ¡Ha ganado él! Ha ganado, ¿no? No he hecho ni una. ¡Hostia, chaval! Yo no he hecho ni una. Vamos, creo que no he ganado ni una. Ahora te pesa a ti la piedra, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Ole, ole los caracoles! Nos ha funigado. Nos ha reventado, sí. Mira, estoy enfadado. Yo me voy. Adiós. ¡Ay, es verdad! Arriba, arriba, abajo, abajo. Ahí. ¡Adiós! ¿Te ha entrado Angelo o no? ¿Te ha dejado? No, no he entrado. ¡Vaya, por Dios! ¡Joder! ¡Vaya, por Dios! Hoy no quiere funcionar, ¿eh? Está pachado. ¿Quién se nos ha ido por ahí? Yo me he ido. No sé por qué. ¿What the fuck? ¡Venga, va! ¡Angelo no puede, macho! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Angelo, pero qué te está pasando! ¿El ordenador qué te va...? ¿Están trompicones o qué, papasito? Pues que no era internet, tío. ¡Vaya, por Dios! ¿Alguien me he cargado con una caganadieta? ¡Oh, no, tío! ¡Pero qué suerte! ¿Qué suerte ni qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Cuánto les pagas a los creadores? Me cago en la cona. ¡Hala! ¡Venga! Ya ves, menudo buqueic. Ya te digo. Dani, los cuadraditos hacen pupa. Hacen pupita. A ver, a ver. Ojo violinista que empieza ganando, ¿eh? ¡Ay, ay! Hace tiempo que no juega, ¿eh? Bueno, al menos con... Sí, hacía bastante que no... ¡Toma! ¡Oh! ¡Madre! ¿Por qué no me la esperaba? Yo creo que hasta algo no me cuadra, ¿eh? Espérate. ¡Oh! ¡No! ¡No! Me iba a enganchar eso. Me ha enganchado, me ha enganchado. Yo sé que te iba a agotar. ¿Qué piñitas, tío? ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¿Te gustan mis piñitas? Sí, muy bien. ¿Mis piñitas te gustan? ¡Oh! ¡Oh! Espadas por todas partes. ¡Oh! No tenía balas, sino... ¡Sin baletas! ¡Sin baletas! ¡Coger la espadeta! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mírale, mírale! ¡La que está liando! ¡Oh! ¡Hostia, si no tengo espada, ni tengo nada! ¡Desarmado a la guerra! ¡Con los puños! Bueno, con las plumitas. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Está rebotado! ¡Sí le he dado! ¡Está abierto la cabeza en tres! ¡Tengo chongo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me cojones, men! ¡Morito dos cabrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Oh, oh! ¡Ya la ha cogido, ya! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡Está loco! está como una puta regadera mátalo, mátalo, por Dios está haciendo nadie el dormidito el niño motosierra, toma es el mega salvador, macho y esos dineros del Duke pequeños truquitos pequeños truquitos, chaval no será por hacks, ¿a que no? libre, me cago en el puto es violinista ay que viene, está loco, totalicraffy está muy tryhard, bueno ya te digo que si está tryhard me ha leído la mente de verdad oh oh tío va a ganar otra vez mal leído la mente también sabía lo que ibas a hacer de verdad sabía que ibas a saltar a fuñigarme he dicho, pues antes de que me fuñigue mira, violinista, tío no hacemos nada, ¿eh? árbitro, árbitro ojo ahí, Angelo, que la ha dejado, ¿eh? la ha dejado entrar parece ser que sí parece que sí nooo, que cabrón que desgraciado a ver, quieto ahí adiós, Dani como se aprovecha pero venga ya como no te ha matado esa mina no me lo puedo creer uy, que gilipollas soy he disparado para el lado que no era anda anda oh no y me da por el huequecito, tío que mala suerte te ha gustado, ¿eh? ese tío oh, hostia pero Dani ¿qué hace con tu beta, cabonzete? le ganas, macho sí, sí oh, oh grande ah, fuck oh ahí va me cago en no sé a dónde me ha llegado ese disparo, macho flipa flipa, Pedrito va a venir el mesenjero adiós ¿en serio? ¿me he pegado una pedralla a mí mismo? sí lamentable, lamentable espectáculo querías morir y no sabías cómo, ¿eh? buenísimo mírale, ya está con esa mierda, tío suelta eso suéltalo no quiero, no quiero soltarlo mi hombre toma por no soltarlo ven, ven, ven ay no quieras empezar ese juego fuera, fuera de aquí fuera estoy ardiendo estoy caliente y ardiente en pasión hostia venga ya y no le doy, tío es que es terrible a ver, a ver que no me veo oh, no quémate, quémate ole a la piscina a ver que tengo aquí cosas oh, oh, oh madre, madre, madre qué locurón ala, ala, ala pero qué cojones espérate esto no no aparta, aparta aparta oh, oh como se aprovecha como aprovechado el bug el cerdaco arriba, arriba, abajo, abajo y quiero derecha, quiero derecha no te ha dado tiempo no fardes encima corre oh, espérate ahí me sirve ay, ay todo dice ¿cómo se aprovecha? ¿cómo se aprovecha? qué perro a ver ya ves es la posición ay esa posición es es en alto sí oh, oh, oh que viene el niño del martillo cuidado ¿dónde vas? ver, chaval ay, que me caigo que me tropiezo bueno adiós apartaos apartaos todos me viene armado y peligroso nada oh que miesta, colega bueno, Dani que lleva el arma potente si te arrastras por el suelo mientras la usas flipas tienes que hacerte como un lanchito por el suelo un desliz mientras que van manteniendo apretado el botón de de manténle todo el rato apretado, Dani uy el botón de disparar ten cuidado que va a empezar a arder porque la gasolina esa va a arder fuertemente se ha quedado sin gasolina pulsa, pulsa muchas veces pulsa muchas veces la X no, esa no tiene gasolina no y esa tampoco porque se ha quedado boca abajo sí la madre la que han liado ahí incendiaco mira, mira el violinista te la deja para que la uses pulsa ahora pulsa muchas veces la X no arranca, eh están las motosierras que no se han quedado sin gasolina ahí en mi cuerpo hay otra que tampoco arrancará seguramente bueno la vi jodió la gasolina también a esa no arranca, ¿no? a granadas a granadas a granadas se han quedado las motosierras sí están todas jodidas macho oh cuidado, eh tiene un pato y sabe cómo usarlo cuidado oh mamá chaval a buscarla joder ha dicho a ver si la cojo y se la devuelvo pero no ha colado oh madre de Dios menos mal bueno yo creo que el violinista ha ganado, eh ah, no? no, no, no yo me la voy a tirar en el pie toma ahí ese puntito ole ole ahí a ver para que luego digáis joder chaval ay, que está loco deja apretado Dani ahí, ahí, ahí si te pegas a una pared haces como una diagonal lo disparas hacia arriba toma, toma, toma es que el pato va disparado hacia arriba ay, Dios mío chaval joder, ¿en serio? no, no cabrones ala todos muertos no ha pasado nada todo controlado adiós así nos quedamos para siempre venga oh, tío me ha dado me cago en será posible oh ala, ala ala eh, ¿dónde va perro? ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? venía por mí y se ha llevado un... uy, Dani toma, espérate esto vente conmigo que alguien pare a ese que alguien le pare que alguien le pare ¿ah? me vas a parar así no joder con ese arma ya olvídate, eh adiós me cago en... ya ves ese es mi fucking arma sí bueno por lo menos no qué cabrón me la ha colado bien, eh ahí uy pégale un cohetazo en toda la boca uy ah, bueno ya no hace falta a ver, a ver no ha querido cohetazo, eh ¿dónde vas? ¿dónde vas? voy a meter donde estabas tú andate, andate no me rompan las pelotas, eh uff ya el que tiene esa posición está ahí está salvísimo, vaya blindado vaya por dios y me revienta la granada en toda la cara te ha gustado, ¿verdad? yo sé que ese a mí no me diga que no heladito oh, tío reviéntale, Dani uy, casi, eh oh, oh uy hostia, chaval la bala hostia ha saltado la bala vale ah ¡cabrones! mierda adiós gracias buenas tardes uff uff ay dios mío ay dios mío a ver, ven aquí cuidado, cuidado que está peligroso es peligroso guau, 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 guau guau oh, que tiraco para arriba, chaval madre mía adiós adiós joder voy a ganar y todo madre mía no, 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 no creo voy a ganar estoy muy lejos de ganar no pero si me habéis matado en todas las partidas si solo he ganado una je, 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 que va dios ¿para qué me pasa por mí? oh tiraco eh, cuidado, eh cubrete con la piedra esa no tiene cartuchos Dani sí, tienes que pillar una que tiene movilizitas rojas eso y es un disparo, una recarga eso es oh, oh Dani es mortadero adiós estoy nervioso, eh el poder de la piedra hostia el poder de la piedra te obliga mira, mira el violinista donde me va a mandar la piedra a ver más que yo, eh ya verás bastante más que tú sí ah, pues no ole sí, eh ole los caracoles, ¿no? no, eres violinista oh my ro ole, ole gana a todas sí, venga vamos a invitar a Angelo venga, el que gana a esta la gana a todas que vuelvo al lobby invitamos a Angelo lamentable espectáculo, eh bueno qué putada, men sí pobre hombre ¿no quieres coger tu snake? ¿es violinista? joder, me caigo entre medias de los dos es que manda huevos mierda 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 cojones me voy para abajo adiós uy no 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 me jodas que me he matado yo mismo dime cojones la colega a ver vale, vale, vale esto un regaleto un regaleto pagate es que pa' que me meto ahí tenía que haber ido por él a muerte recubriré por ti a muerte ¿qué? porque eres un desgraciado mátalo, mátalo yo no he hecho nada si yo soy buena onda siempre ya, 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 ya joder qué desconfianza de mí, ¿eh? ¿qué cojones? para yo con una grana la madre que me... no, no, me golpeó adiós adiós ay, qué granadita adiós adiós me mataron ¿quién quiere venir? ¿quién quiere venir? que le dé un besito en el piqueto de patito toma hola el violinista me ha costado la vida si es que tengo que ir a por reclux, chicos qué rencoroso no, menó estoy vivo, estoy vivo ¿eh? está, hermano en este nivel no te creas sé que me convence de mucho ¡ay! ¡uh! ¡oh! ¡oy, oy, oy! que me voy por el sumidero y no me gustaría joder ¡ah, vale! ¡perfecto! me sirve ¡ah! ¡qué asco de vida, tío! ¡madre mía! ¡héctor! ¡cuidado! ¡cuidado con las espaditas! ¡que las carga el diablo! ¡oh! casi le doy ¿eh? a ver, a ver no sé dónde se me ha quedado la movida loca ¡ay! ¡ay! ¿en serio? ¡socorro! está loco total y crappy ¡héctor! ¡héctor! ¡andate! ¡uy! ¡ah! me mate ya ¡ah! es que qué manco que estoy hoy ¡ah! me cago en todo lo que se me nea, tío ¡ah! ¡adiós! ¡sube, sube! ¡bio! ¡no está! ¡jajajaja! joder, chaval me siento y manquísimo ¡ah! ¡se ha matado solo! ¡pues mira! mejor ¡sí, sí! ¡víctor y víctor! ¡se me va la luz! ¡oh! ¡qué putador! ¡le ha saltado la luz a Angelo! ¡uy! ¡eso! ¡eso me suena, Angelo! ¡eso me suele pasar a mí, señor! ya decía yo digo ¡se ha quedado muy callado! ¡sí! ¡oh! ¡oh! ¡tremendo tiraco, eh! ¡ah, tío! o sea el único del que no confiaba jajaja 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 espérate, espérate jajaja 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 ¡oh, mamá! ¡sí, sí! jajaja 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 hasta ya habéis llegado jajaja 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 madre mía, chaval no he hecho ni una a ver bueno, no está mal no está mal venga, va me sirve árbitro árbitro jajaja joder, Héctor lamentable espectáculo, eh lamentable, chaval jajaja jajaja me estáis cabreando de una manera oh, qué cabrón a ver si por algún casual me uno en la última si esta es la última por lo que ha dicho Héctor, Ángelo yo si queréis alguna ah, vale sí, yo por mí una más sí que me he hecho y así que he hecho una también, Ángelo oh, qué pesadilla, tío estoy vivo estoy vivito ay espaditas de la muerte ya ves espaditas de la muerte no fallan no sé cómo sabéis manejarla tan bien, tío la puta espada de la muerte te digo la verdad no sé ni los botones que pulso o sea, no no tengo una manera de enseñar a manejar ese arma joder qué ha pasado, qué ha pasado madre mía, chaval del amor hermoso virgen de la macarena o sea Dani Dani, querido soy aquí, querido una recarga ese hermano ese hermano hay que recargarla a menos que estén muy lejos oh, oh a ver, a ver qué peligris oh no sé cómo me he librado, eh debo decir no me cago en la cuna ahora te invitamos, ángelo a ver si hay suerte, señor joder no culo ya, hombre tú te has venido conmigo oh, dios mío ay, 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 ay gestor de la calle al sol de poniente ay tribus ocult me cago en la cuna oh que hombre ahí me voy a quedar ahhh jaja mmm qué rico chiquito uy odio, chaval la rayita en medio, eh sí, sí he peinado hostia Héctor toma a ver a ver a ver, uno menos Héctor deja eso, hombre qué necesidad no Dani no uy deja apretado deja apretado es que ha apretado para sacar la pichita sí, hay que sacar la pichilla la pichilla de acero, sí qué vas, a por esto a por eso ibas, ¿no? qué hijo de puta qué hijo de puta eres oye, ¿he llegado a puntuar? no, creo que no, eh yo creo que no creo que no no ¡no! ¡ojo! ya está ahí me sirve qué buena, eh sí se ha salvado pero bien, macho sí, sí, sí a ver pues ya está, chicos ¡proun! pues justo, eh árbitro árbitro invitar a Angelo ahora venga, sí una invitadiña una invitadiña para Angeliño la de hoy se la lleva reclu, eh sí menos mal ya estaba bien sí, sí, sí que perdí la racha el puto conamico macho ahí os quedáis solos salte salte para atrás venga, va con mi cabeza no, Angelo por Dios que me da mal rocheto la cabeza de bueno, bueno se ha pasado al otro lado, eh sí va a ir con mi cabeza sí sí va a ir con mi cabeza el mamón lo hace aposta, eh lo hace aposta sí, sí, totalmente joder, chaval ¿cómo llegáis de un salto? ¿se llega de un salto? yo salto, le doy a la I y lo llego a coger es que no llego nunca a pillarlo ¡no! 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 ¡oh! ¡estoy vivo! ¡estoy vivo! ¡estoy vivo! ¡ah! ¡ah! no me ha salido ¡oh! ¡mama! ¡imposible ganar a esta gente! ¡no! ¡en este sitio no! ¡en este sitio no! ¡ah! ¡socorro! ¡uh! ¡toma! ¡uh! ¡ah! ¡estormamón! ¡qué rencoroso, eh, macho! ¡mira a ver! ¡dadme, dadme cosas! ¡mira a ver! ¡oh! ¿quieres una trompeta? ¡ay, un martillaco! ¡ah! ¡ah! ¡angelo! ¡angelo! ¡sang! ¡mira, angelo, haciendo escalada! ¡toma! ¡tremendo petardazo, eh! ¡madre mía! ¡cuidado, cuidado! ¡dale, dale! ¡cuidado, Sam! ¡dale! ¡que te la toca otra vez, Sam! ¡tócala otra vez, Sam! ¡ah! ¡je, je, je, je! ¡ah! ahora está preparado para disparar hazle... conviértelo en gusanito ¡para disc! ¡oh! bueno ¿qué pasa? ha querido probarlo consigo mismo ¡correta! y te ha dado a ti eso rebota es una bolita que rebota por todos los lados ¡qué desgraciado! ¡me cago en ti y en los tiros diagonales, ángelo! ¡oh, mamá! encima puntúa tócate los cojones ¡ah! ¡pa matarlo, pa matarlo! ¡no! ¡cuidado, cuidado! ¡ah! ¿quién me ha dado, violinista? me ha pegado un tiraco que flipa, Pedrito oye, hombre ¿andé vas? ¡no! ¡qué putin hielo, tío! era lo único que me quedaba, tío es que, es que de verdad te enfocas en nosotros ¡no! por huir para ese lado, tío ¡no! ¡no! hostia ¡ángelo, respeta un poco a Dani! que es su segunda partida, coño ángelo no tiene respeto por nadie ángelo, ya no respeta ni a Jesucristo ¡qué va! adiós ¡cuidado con los pros! ¡cuidado con los pros hardcords! ¡los niños tiros en diagonal! mira que no tengo arma ¿qué haces, loco? ¡reviento, pavo! ¡ay, ay, ay! adiós 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 y esto es va a muerte con ángelo también, eh ¡uh, ya ves! es que ángelo es que va fuertísimo ¡oh, oh! ¡no! ¡qué cabrón! pero ¿cómo se me ha colado, tío? es que no me jodas ¡ay, la virgen santísima! han llegado no te voy a invitar más me tienes enfadado ¡ala! es que flipas, tío es que, es que, vamos rebote y toda la hostia, macho se tiene que apuntar lo de los profesionales y es que aquí yo no sé qué hace perdiendo tiempo con nosotros aquí viene a humillarnos a humillar, viene, sí le mola humillar haz tu truco, ángelo súbete pa'l tejao, hombre hace ese truco que tú sabes ¡oh, oh! ¡toma ahí! ¡madre mía! buena, buena esa cuidado, eh clavadiña de espada, chicos ¡ah! ¡oh! ¡perraco! ¡qué perraco! ¡matad a ese pato blanco! ¡matadlo! ¡oh! ¡acabad con él! ¡adioos! ¡han pisado una mina! sentó la minaca ahí, muy bien me alegro yo también soy rencoroso ¡ay, ay, ay! a ver, a ver tiene un pato y sabe cómo usarlo no te digo más ¡oh, oh! ¡oh! ¡oh! ¡buah! a ver, a ver, a ver ¿quién hará? ¿quién hará la victory? ¿quién hará la victory? no lo sé, eh es violinista también es bueno sí la cosa que es violinista no sabe disparar en diagonal pero... le pasa como a mí sí tampoco se me da muy bien las piedras con el casco no hacen nada no ¡oh! le quedaba un tiro a eso madre mía si alguien pisara una mina ya verás sí, al final uno de... verás lo que vamos a tardar en alguno pisar una mina ¡ay, ay! adiós ¡oh, mamá! qué controladinha tiene ese arte ya ves la caída y todo, macho sí, sí, sí adiós, Angelo a ver, a ver ¡oh! ¡qué cabrón! ¡perra, dice! me dice perra a mí, ¿sabes? ¡adiós! ¡sinista! ¡ah! ¡jejeje! a ver un puntito venga, va está bien 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 qué triste Angelo, 80 pelotudo pelotudo tú mírale qué cabrones mírale qué cabrones andate, andate digo que no hay armas mod no sé por qué oh, qué inesperado qué inesperado no sabía de dónde me venía eso ni aguanta ya no ya no tengo que andar ahí como un campeón sí doble tiguito y hasta luego madre mía Héctor qué te pasa está sembrado estoy en falla estáis entre vosotros ahora, ¿sabes? ya oh, mamá oh, angelito me ha tocado el pito como siempre uy a ver, a ver uy uff, cómo ha saltado, ¿eh? joder esos reflejos hay felinacos, ¿eh? oh, Dios chaval las piñas de Angelo jejeje hombre el puto Angelo oh, oh a ver, a ver oh, con los tiros diagonales Angelo me está cabreando mucho ya, ¿eh? me está cabreando mucho mira el niño de los tiros es que flipa dios vamos de paseo Angelo el spinner el spinner fiche no oh 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 que cojones que cojones a ver uno menos uy buah uy, Angelo que lo tiene que hacer, ¿eh? uy ya bajarás, ya, guacho acá oh oh chaval jajajajaja que cojones rr, tío como esquiva las balas ya te digo madre mía desinstalo al juego esto si, si hoy estoy hoy estoy no en mi día oh me ha tirado un espalazo por qué vas a por mí siempre Angelo eres un mamón, ¿eh? puto Angelo, ¿eh? dice desinstalo al juego que las 3 muertes que te he hecho antes no hablamos, ¿eh? ¿Pero lo ha dicho Ángelo o lo ha dicho violinista? ¿Quién lo ha escrito? Ya no me he dado cuenta tampoco ¿Es violinista o es violinista? Es violinista creo que ha sido ¿Es violinista? Me parece Qué perro es ¿Qué dices? Adiós ¿O eso? Oh, qué cabrón se ha librao A ver, a ver ¡No, no! ¡No! ¡Dame pa cabrones! ¡No! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡Toma perro! ¡Adiós! ¡No! ¡Buah, chaval! Me ha llevado el platanito El karma, dice El karma no, hombre ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Cómo ha saltado! Pensaba que iba a hacer lo mismo Que yo iba a morir conmigo ¿Qué haces, reclu? ¿Se ha pegado? ¡No! ¿A quién? ¡Joder! ¿Es violinista? Pues no, no me he dado cuenta Yo qué sé ¿En línea? ¿Estabas con el rifle? ¡Ah, no! Pero no tenía balas, creo Ya no sé ni las que he gastado Si es que se me va la olla, tío Si es que ya estoy que no Estoy que no estoy ¡Y me da a mí! ¡No! ¡Joder, chaval! ¡Dani gana! ¡Ole! ¡Tiraco! ¡Oh, mama! Se ha concentrado, ¿eh? Eso ya, ya focus ¡Oh, adiós! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Vale, me sirve ¡Oh, a los pinchos! No me da cuenta ¡Oh, a los pinchitos! ¡Hala! ¡Coma perro! ¡Cabrón! ¿Será posible? Bueno, a ver Venga Me sirve también ¡Madre mía, chaval! ¿Qué coño? ¿Qué me pasa últimamente? No soy yo, ¿eh? ¡Arbitro! ¡Pero que no se instala el juego! ¡Rencoroso yo! ¡Qué va! ¡Rencoroso! ¡Qué va! ¡Qué broma es esa, hombre! ¡Oh! Ya puedes correr, ya ¡Venga ya y me mata, tío! ¡Venga ya y me mata! Es que tiene cojones la cosa ¡Me la has ganado, güey! ¡Ay! Me voy, me voy ¡No, tío! ¡Pero qué aterrizaje de mierda! ¡Vaya aterrizaje de puta mierda! ¡Hala, chaval! ¡Qué tiro desde el quinto coño! Es que flipas ¡Vaya telita, ¿sabes? ¡Oh! ¡Angelito! ¡Qué ha pasado! ¡Déctor! ¡Qué coño! ¡Apá... ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡No! Pero... ¿Qué hacía ahí, billimista? ¿Se ha quedado buggeado o algo? No lo sé Creo que están intentando Hacer algo en concreto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ya lo cae aquí! Ya ves Hasta ahí ha llegado ¡Hasta ahí ha llegado! ¡Danny! Ya ves ¡Danny, querido! Hasta ahí ha llegado, Dani Ya ves ¡Danny, querido, ven aquí! Ese arma barre Ya ves ¡Cuidado, cuidado! ¡Está armado y es peligroso! Héctor ¿Eres un mamón? ¡No! ¡Qué desgraciado! Tenía ventaja ahí arriba ¡Tamposo! ¡Joder, cómo lo sabía! ¡No, hombre, no! ¡Eso para mí! ¡Para hacer así! ¡Y reventarles la madre! ¡Ahí, ahí! ¡Hala! ¡No, no, no, no! Llega antes que yo, tío ¿Pero cómo puede ser? ¡Oh, mira lo que ha pillado! Si es que a ver He intentado llegar a ese arma Pero... ¡Uf! ¡Imposible, men! Se las ha dado de chulo Sí Ha ido muy a fuego ahí, ¿eh? La armita tal, ¿sabes? Y yo te disparo a ti No te he dado Venga ya Venga ya ¡Angelito! Ven aquí A tocarme todo el pito Madre mía Lamentable espectáculo Uy, he puntuado Casi no puntúo, ¿eh? Por darme prisa Has puntuado de milagrito Hostia, que se me va la olla, tío ¡Madre mía! ¡Ay, que me caigo, cabrones! ¡It's raining, men! ¡Llamadita, it's raining, men! Te cago en la cona, tío Fatal, fatal Uy A ver, a ver, a ver Tiene un pato Y sabe cómo usarlo ¡Cuidado! ¡Peligroso! ¡Uf! ¡Titu, titu, 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 titu A ver, a ver ¿Quién ganará? ¡Uf! ¡Qué ha! Se les va la fresa Se les va la fresa Lo digo yo ¡Uy! ¡Mira, mira que dos! ¡Mira que dos! ¡Uf! Es que Angelo Como no sabes de dónde te va a venir el cabrón Pero esto también le da los tiros para abajo ¡Mírale, mírale! ¡Qué concentrado está! ¡Uf! ¡Mírale, mírale! ¡Qué concentración! ¡Ojo! No he metido armas mod ¡Qué raro, tío! No sé ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Y último tiro! Le he quedado un tirito, chaval ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Cómo me ha engañado, eh! ¡Oh! ¡Perdóname la vida! ¡Y te concedí tres deseos! ¡No me lo creo! ¡Madre, super piña de reclux! ¡No! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Mama! ¡Tongo, Tongo! Yo no he visto que me pillase, eh ¡Dania, por él! ¡Asesínalo! ¡Uh, chaval! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, hombre, no! ¡Qué benistosa por mí, o qué, perro! Mira, ahí viene esta. Con una llave al fondo del mar. Matar y leer y leer y leer. Matar y leer y leerón. ¡Chimpón! ¡Dale! Si el bueno es el puto de Reclu. ¡Has ringao! Matar, no a mí. ¿Yo? Yo no. Ya ves. Entonces ir a por Angelo, no a por mí. Angelo y Reclu. ¿Qué va? ¡Mira, mira, mira! Los puntos que llevo. Bueno, venga, va. No ha estado mal. 25, ¿sabes? No ha estado mal, pero mira, win. ¡Uy! Win me cojones. ¡Hostia! Mira dónde la va a matar. ¡Angelo, Angelo va a ganar, eh! ¡Hombre! Ha ganado por lo menos 7. ¡Hostia, se me repara la piedra por la lluvia! ¡Vaya repaso, ya ves! ¡El puto Angelo! ¡Esta es mi copa! ¡Hijos de puta! ¡Me voy con ella! ¡Adiós, cabrones! ¡Me llevo al Angelo! ¡Alguien quiere copa! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Píllalo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Salta, salta ahí! ¡Salta ahí! ¡Qué ida de olla! ¡La Virgen Santísima! ¿Me queréis una más o qué? ¡Hombre, si queréis una más! ¡Ahí va! ¡No, y ahora vas y vuelves! ¡Hector! ¡Mierda! ¡Te estás canteando ya! ¡No te digo más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está tan picaísimo, picaísimo está! ¡Ay, qué peor! ¡Quieto, quieto! ¡Uf! ¡Quieto! ¡Toma! ¡Tiraco, chaval! ¡Puto Angelo! ¡Me bote, tío! ¡Qué asco, de verdad! Tengo que aprender a manejar esa mierda ahí. ¡Vaya, por Dios! Y salto en la última bala. Soy lamentable. ¡Angelo! ¡Date! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Y se mata! No ha apuntado a nadie, ¿no? No ha apuntado a nadie, ¿no? ¡Hostia, chaval! ¡Hector! ¿Qué pasa? ¡No, pero tío! ¡Ven aquí, ven! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi muero, tío! ¡Bueno! ¡Espadita de la muerte! ¡Toma, espadita de la muerte! ¡Adiós! ¡Ven tu espadita! ¡Espadita de la muerte! Luego se me va a mi la olla. Alguien se lo ha desconectado al mando, ¿eh? ¡A mí! ¡Oh! ¡Adiós! Pues escucha, me he pegado un tío a bocajarrón toda la boca y no me he matado, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ah! ¿No te deja, Dani? ¡Madre mía, papasitos! ¡Tía! No sé por qué no me... Se le desconectó, pero bien. A ver... Es que, claro, no... Estos cabrones no respetan nada. No me dejan mirar nada. Es el mando del que se me ha... ¡No! ¡Ah, coño! Se me ha salido el puto de suerte. ¡Ah! ¡Cómo viene por mí, eh! ¡Yo! ¡Qué va! Eso yo no he hecho nada, hombre. Siempre, macho. Siempre yo, ¿eh? Todo tengo que ser yo. Todo eres tú. Todo yo. ¡Angelo! ¿Cómo abusas, no? ¿Cómo abusas de poder? ¡Ay, Angelito! ¡Cómo te gusta tocarme el pito! ¡Ay, ay! ¡Madre! Espérate, que recargo. ¿Qué ha ido a esa mierda? Buena pregunta. ¡Anda! Se ha matado solo. ¡Bien! ¿Veis lo que digo de ir a por reclus? Es que no me hacéis caso. ¿Pero a por mí? ¿Por qué, macho? Es que vaya odio que me tiene esta gente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Espérate, espérate. ¡Ay! ¡Adiós! Joder, y me encuentro con la bola de... de cara, ¿sabes? Lamentable. ¡Ay! ¡Uyelito! ¡Ay! ¡Me ha tocado el pito! ¡Pollo frito! ¡Joder! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Polla! Digo... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Alguien se ha encontrado con eso de frente, eh! ¡Sí! A ver... Héctor... ¡No te cantes! ¡Joder! Iba a hacer lo mismo que tú, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Angelito! ¡Angelito! ¡No me toque todo el pito, eh! ¡Me está tapando las entradas! ¡Te están cubriendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que pasa es que se está jugando ahí... ¡Se está jugando todo el tipo! ¡Angelo! ¡Uy! ¡Ya ves! ¡Pollo! ¡Ay! Yo le voy a tirar el arma. ¡Ah! ¡Qué más da! ¡Mina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Que ha cogido otra! ¡Cuidado! ¡Que tiene la Biblia! ¡Corre! ¡Tienes ventaja! ¡No! ¡Cabrones! Toma, te dejo el arma. ¡Tremenda hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí! ¡Sube! ¡Vení, bajá! ¡Oh! ¡Que mate arde! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Te ha gustado! ¡Yo sé que sí! ¡Ajá! ¡Qué perro! ¡A ver! ¡Qué perro! Bueno, esta vez... ¡Venga, va! Esta vez te lo compro. Esta vez te lo compro. ¡Madre mía! Arbitro no hace caso, ¿eh? Arbitro... ¡Pasa! ¡Vilo contigo, dígame! ¡No! ¡A ver! ¡Y olivista! ¿Va a tener una mina? ¡No! ¡Puto Ángelo! ¡Ya ves que sí! Es que no, no... Los tiros diagonales son... Debería estar prohibido. ¡Mira, tío! ¡Es que no me jodas! Sí, estos con los tiros diagonales de Ángelo... Son de profesional. Es que flipa. Y lo decía... ¡No, no sé si pillarme el juego! ¡Sí, sí, sí, sí! Eso es lo que le iba a recordar yo toda la puta vida. ¡No, no sé si pillármelo! ¡No sé si le voy a dar uso! ¡Claro, claro! ¡Claro! Menos mal. La piedra, papel o tijera... ¡Gana pistola, ¿sabes? Ya lo digo, violinista, para que... ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, toma el vergas! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Ay, ay! A ver, a ver... ¡Angelito, Torcito! ¿Quién ganaga? ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡No perdono, no perdono! ¡No! ¡No perdono que Angelo me fuñiga! ¡Ah, pero vamos! ¡Descarado! ¡No, puto Angelo, tío! ¡Por la espalda! ¡Adiós, Héctor! ¡Pero qué piña! ¡Casi que me ha sido eso! ¡La he dejado yo descorchar! ¡Y he muerto! ¡Y ahí se ha quedado! ¡Qué desgraciado! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Venga que dos! ¡Sí, sí! ¡Lo que no sabe es que Angelo no juega con fuego! ¡No! ¡No hace rehenes! ¡Oh! ¡Buena piñita! ¡A la piñita! ¡Piñas! Siempre me toca en medio en este nivel No sé por qué ¡No! ¡Puto Angelo, tío! ¡Qué puntería! ¡No! ¡Hala! 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 ¡Le he pinado con la raya! ¡La raya en medio! ¡La raya en el medio, tronco al Angelo! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Venga ya! ¡Sí te he lanzado la espada yo antes! ¡Dios, qué asco de tío! ¡Ya estáis! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Oh! Mejor, puntito para mí ¡Qué pedazo de reflejos que tiene el cabronazo! ¡Oh! Espera, espera, que me voy para abajo Me he equivocado ¡No! ¡Dios! ¡Cabrones! ¡No! ¡Oh, cabrón! No sé cómo lo te ha pillado La caza, sí o no ¿Qué dices? ¡Va, va, va, va! ¡Qué tongo, chaval! ¡O sea, qué tongo! ¡Qué puto tongo! O sea, le he disparado desde 6 kilómetros Antes de que llegara Y me da él O sea Yo flipo, tío Sin arma O sea Tengo que ver esa repetición Quiero ver el barde Me he puesto hasta tu skin El fucking barde eso ¡Ay! Estoy en fuego cruzado ¡Cabrones! ¡No! ¡Pobre perro! ¡Qué cabrón! ¡Con la espaldita, güey! ¡Qué! ¡Mírale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Tiraco! ¡Cabrón! ¡Pá Dios! ¡Muy buena, no! ¿Qué haces? Buena esa, sí, buena Muy buena, muy buena Y juegármela de uno para uno Esa es mi estrategia ¡Ay! ¡Angelito! ¡Como te gusta tocarme! ¡Espera, espera! ¡Paz, paz! ¡Ven! Compártese gusano loco Compártese gusano loco No seas ansioso Comparte Ese puto gusano ¡Hostia! ¡Me cago en! ¿Qué hace con el gusano? ¿Qué hace con el gusano? ¡Adiós! ¿Cómo que te mueve te da ni salta? Pero, ¿está vivo? ¿Está vivo? Yo creo que no, ¿no? No, 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 estoy muerto, estoy muerto Ah, vale, vale Pues nada, habrá que... Es que si te transforma te quedas así Mírale, mírale Te han roto tu casquito ¡Uy! ¡Adiós, chaval! ¡Menudas piñacas! ¡Mira, mira! ¡Mira, ángelo! ¡Que me llevan la espalda! Sí que llevan lejos las piñas del señor ángelo ¡Sí! ¡No, cabrón! Y yo también me maté ¡No te has matado tú solo! ¡Venga, me alegro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Eso, tío? Eso, o sea, pero... Se lleva al puto ángelo Eso me pregunto yo Eso ya no Eso ya no, pero... ¿Qué ha sido eso? A ver... ¡No hats! ¡No hats! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no le he dado, tío! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate! Ya ves ¡Uf! ¡Oh! ¡Joder, chaval! Vaya piñas más bien tiradas Estoy concentrado, pero, macho ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Ven, que te doy un beseto! Impresionante, chaval A ver, a ver Impresionante Pocas, eh Bueno Tres No está mal Árbitro 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 Esta ronda ha hecho un cagarro Bueno, un cagarro, dice No está mal Cinco, ¿no? Ah, no, cuatro Bueno Está bien, está bien ¿Cuatro he hecho yo? Cuatro ¡Andaos todos de aquí! ¡Vamooo! Ven aquí ¡Ojo! ¡Uh! 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 ¡No, tío! ¡Qué asco de tío! De verdad ¡Ah! Quería quemarle Por perro ¡Oh! ¡Espera, espera! Llegas a saltar, Dani Y esa no te la comes, eh Ángelo ¡Ah, el karma! ¡Angelito, cómo te gusta! Dame por el culeto Caproncito A ver El juego para perder amigos, eh ¡Sí! ¡Oh! ¡Sube, sube! ¡Sube, guacho! ¡Oh, Dani! ¡Qué mamón! Me ha pisoteado el cráneo ¡Qué puto asco, tío! ¡Oh! ¡Qué coño ha pasado ahí! ¡Carma calvo, qué hijo! ¡Carma calvo! ¡Oh! ¡Ento la minita! ¡Hala! ¡Dani, reviéntalo! ¡Úntale, úntale! ¡Úntale! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, chaval! Vale, usemos estrategia Estrategia, chicos Escondernos como ratas Hasta que se maten ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué la he soltado? ¿Se me va la olla? Un poquito De vez en cuando ¡No, tío! ¡Los tiros diagonales! ¡Iros a cagar con los tiros diagonales! ¡Qué cabrones que son! ¿Cómo les gustan esos tiros, macho? Les encantan Les ponen calientes como peglillas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oli, oli! ¡Hola, Dax, papacito! Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mama! ¡Ojo ahí! ¿Qué pasó? ¡Uy, va! A ver Se que ha activado ¡Ángelo! ¡Oh, chaval! Lo he matado y me ha matado Ambazos ¡Toma, perro! Arbaidr, más o menos Se podría decir Que casi, casi ¡No me joda! ¡No! ¡Joder! Por los dos lados ¡No! ¡Qué cabrón, chaval! ¿Cómo ha aprovechado el bug? ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Sócalo! ¿Está intentando matar? ¡No! ¡Uh! ¡Demasiado ya! Demasiados misiles de esquivar por ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigo! Eso parece, sí. Lo que no sé es ni cómo. ¡Ay, ay, ay! O sea, no sé ni cómo, tío. Es que en esta pantalla no soy capaz ni de mantenerme en vida. ¡Oh, oh! ¡Ya ves! ¡Cuáquea, cuáquea! ¡Cuáquea, cuáquea! No sé si te ganas en este mapa, ¿eh? ¿Y el qué? No sé si te ganas, macho. ¡No! ¡Tiraco! ¡Mira todos ahí! ¡Hostia, Dani! ¡Tiraco, macho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinchito moruno! ¡Pinchito! ¡Pinchito moruno! ¡Pinchito moruno! ¡Pinchito morteros! ¡Pinchito morteros! Fatal, fatal todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver. ¡Héctor! ¡Muestra piedad! Venga, vale. ¡Socorro! ¡No, que me he quedado sin balas! ¡Ay, qué cabrón eres! Espera aquí, ven. Espérate, espérate. ¡Noooo! ¡Qué puto asco de chaval! ¡Mira, mira cuántos JOS en el público! Puto arreglo, tío. ¡Oye! Ha sido... ¿O si ha sido arreglo? Ha sido yo, ¿no? Sí, sí. ¡Madre mía! ¡Ya me lío y todo! ¡Ole, los caracoles! ¡La buena win! ¡Oli, oli! ¡Bien! ¡Me voy feliz! ¡Qué perro, tío! ¡Me voy feliz y contento! Pues nada, chicos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me voy a pensar una partida Fall Guys! A ver si... ¡A ver si remonta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estable espectáculo! ¡Néstor, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven, Néstor! ¡Ven! Espérate. ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¡Ay! ¡Me ha dado tiempo, no! ¡No me ha dejado! Me ha dejado en un.